Te despiertas Tu ladrona que se escapa Sin encender la luz Tú ves, tú ves, tú ves Te vistes y te vas Me dejas otra vez Otra vez Y yo me quedo aquí Odiándote y sin entender Cuánto va a durarme Cómo el escaparme De ese amor de mente Que siento por ti Y yo me quedo aquí Odiándote y sin entender Qué será lo que tiene Ese amor salvaje Ese amor de mente Que siento por ti Y yo me quedo aquí Y te juro que sin entender Cómo voy a bajarme De esta cuerda floja En que tú me dejas Sin ninguna red Haciendo oscuridad Tu ladrona que se escapa Sin encender la luz Tú ves, tú ves, tú ves Te vistes y te vas Me dejas otra vez Otra vez Y yo me quedo aquí Odiándote y sin entender Cuánto va a durarme Cómo he de escaparme De ese amor de mente Que hoy siento por ti Y yo me quedo aquí Odiándote y sin entender Qué será lo que tiene Ese amor salvaje Ese amor de mente Que siento por ti Y yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí Odiándote, deseándote Siempre llegas y te vas Como ladrona que se escapa Y yo me quedo aquí Odiándote, deseándote De ocasiones así me estás desesperando Y yo aquí esperando ¡Viva, viva, viva, viva! Si yo me quedo aquí, odiándote, deseándote Con tantos deseos me dejas sediento, queriendo Si yo me quedo aquí, odiándote, deseándote Y ya no puedo seguir así, encadenado a tus caprichos Si yo me quedo aquí, odiándote, deseándote ¿Qué será lo que tiene ese amor salvaje, ese amor de mente que siento por ti?